1, 2, 3, 1, 2, 3 Si la verdad es ti eres Si la verdad es ti eres No quiero ser yo el mal hombre No quiero ser yo el mal hombre Si el silencio es tu karma Si el silencio es tu karma De piedra será mi boca De piedra será mi boca Si en el hogar está el aire Si en el hogar está el aire Hagamos nido paloma Hagamos nido paloma Si la verdad es ti eres Si la verdad es ti eres No quiero ser yo el mal hombre No quiero ser yo el mal hombre Como el árbol al sol Como el árbol al sol Te doy toda mi luna Con tal de verte bien A veces el silencio es el peor dolor Por el enero ¿Para qué? ¿Qué mal lo usó? No quiero ser yo el mal hombre 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 No quiero ser yo el mal Es el dolor, el veneno, para qué quemar los ojos A veces el silencio es el peor dolor El veneno, para qué quemar los ojos